Disipación Más para que mis sacerdotes se penetren e impregnen de estas verdades sublimes En las que ellos tienen tanta parte Necesitan imprescindiblemente de una vida de interior recogimiento Muchos de los males que lamento en mis sacerdotes Vienen de la disipación culpable interior y aún exterior en la que viven El recogimiento interior sobre todo Es el eje en donde su vida espiritual debe girar y desarrollarse Hay que hacerse violencia y procurar a toda costa este recogimiento del sacerdote ¿Cómo conmoverse con mis múltiples predilecciones Con los especiales carismas con que ha sido envuelto desde la eternidad Si no los penetra para agradecerlos? Muchos de los males que lamento en mis sacerdotes Vienen, repito, de la falta de recogimiento Del descuido de sus almas Del poco aprecio que tienen a su vacación sacerdotal Del desconocimiento de sus íntimos deberes Con la Santísima Trinidad Y de la ligereza de su vida Muchos sacerdotes toman su vocación Y creen llenar los fines de ella Ocupando su tiempo en obras exteriores Y descuidan lo principal para mí Que es su vida interior de unión con el Espíritu Santo La meditación continua de mi vida y doctrina Y el calcarme en sus almas Imitándome por su transformación en mí Crucificado voluntariamente por amor ¿Cómo comunicármeles si no se prestan? Si viven engolfados en las cosas exteriores ¿Cómo dar a su apostolado en las almas El germen divino que las fecunda? Si no lo tienen, ni lo piden Ni sienten necesitarlo No Un sacerdote tiene que vivir en la tierra No vida natural Sino divina Para cumplir su misión toda divina y sobrenatural Y el manantial de esa vida Soy yo Es el Espíritu Santo A quien pocas veces invocan con el corazón Aunque muchos con los labios ¿Hasta cuándo llegará para mi consuelo Que es la gloria del Padre? Esa falange de sacerdotes según el ideal que he descrito Según los deseos de mi Padre Y los ardientes anhelos de mi corazón El mundo ha entrado de muchos modos Pianísimamente Solapadamente En el campo divino de mi iglesia En el corazón de muchos de los que se llaman míos Y que no lo son sino de nombre Todo es exterior en ellos Todo superficial Vida Maneras Pensamientos Deseos Aspiraciones Todo bajo toda la tierra con miras humanas Y sin ese fondo divino Y sin esa elevación de sentimientos Que deben formar el todo en las almas sacerdotales Que sepan como la falta de vida interior De alejamiento del mundo Y de recogimiento Es la causa de su frialdad en mi servicio De la pereza en lo que ataña a las almas De la tibieza en sus intenciones Y de cosas que pasan más allá Y que solo yo veo Que resfrían y debilitan sus fuerzas Para resistir las tentaciones El infierno ha hecho en estos tiempos Un gran esfuerzo Para perder a las almas Y tentar Además de mil modos Y en mil formas La fidelidad de los sacerdotes Son hombres Y si no están blindados Con la corteza de la vida interior Y el recogimiento Y de la vida íntima De unión conmigo y con María El mundo El demonio y la carne Los arrollarán en su corriente Que va a desembocar en el infierno Por eso es más que nunca La iglesia también debe ponerse en guardia Y los sacerdotes redoblar su vigilancia En sí mismos Y asirse fuertemente del Espíritu Santo Por una más intensa vida interior Que los una a mí Que los identifique en la unidad de la Trinidad El infierno Investirá todavía con más fuerza Por la sensualidad Y el deleite Esgrimirá Armas conocidas y desconocidas Contra mi iglesia y sus sacerdotes Por eso pido Que se preparen a la lucha Con más pureza de vida Con más recogimiento Y vida interior en sus almas Con más ocultamiento y estudio Con más celo de mi gloria El cual se alcanza con la propia santificación Y transformación en mí Vendrán épocas peores para la iglesia Y por esto yo quiero Y pido santos sacerdotes y obispos Que la defiendan La corriente impetuosa del infierno Viene terrible para arrastrar A las almas de iglesia en su fe Y por esto clamo Con estas confidencias Dándole alerta a mis sacerdotes Para que transformados en mí Y formando más que nunca Esa unidad en la Trinidad Resistan Rechacen Y santificándose santifiquen Y salvándose salve Los enemigos se multiplican Las emboscadas contra la religión Y mi iglesia abundan El infierno con sus malignas sectas Se prepara a un gran golpe Por eso los míos Deben también esforzarse Y con el arma de la cruz Y con el Espíritu Santo Y con María vencer Pero necesitan ser otros yo Para rechazar con mi evangelio de paz Las poderosas embestidas del enemigo Las poderosas sobre las pinturas Las poderosas Las poderosas Las poderosas Las poderosas Gracias por ver el video